La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, y la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES, brindaron detalles del segundo gran debate presidencial, que se llevará a cabo el 13 de enero del 2019, a partir de las 7.30 de la noche. La reunión con los candidatos presidenciales durará una hora y media, y será producido por Willy Andrés Lora, exdirector de Noticias y Política de CNN en Español. Y genera un compromiso más para poder realizar el debate que los salvadoreños necesitamos. Es aquella oferta de lo que los candidatos le van a prometer a los salvadoreños para el próximo presidente pueda cumplir. Así es que de esta manera como hemos buscado a Willy Lora para que nos colaboren en la producción. El productor general del evento destacó que al debate solo podrán asistir los cuatro candidatos presidenciales y no habrá acceso a simpatizantes. La moderadora del evento será la reconocida periodista costarricense Glenda Umaña. En cuanto a la realización de las preguntas, los únicos que podrán interrogar a los candidatos, además de la moderadora, serán los cuatro rectores de diferentes universidades aglutinadas en Auprides. Estamos buscando un debate más informativo, más preciso con temas, no estamos buscando un debate personal entre ellos. Queremos hacer que este ejercicio democrático sea sólido, que sea informado, porque al final los salvadoreños votantes son los que tendrán la decisión final para elegir su presidente. Esa producción da pie a que nuestros rectores puedan hacer, junto con la moderadora Glenda, algunas de las preguntas. Obviamente, pues bueno, esto se va a ir preparando junto con ellos, pero es esa garantía moral, esa transparencia lo que se está buscando. Los organizadores del debate presidencial no quisieron revelar el lugar donde se realizará el evento, dada la privacidad con la que se lleva a cabo la planeación. Según ASDER, esto es para garantizarles la transparencia e imparcialidad a los candidatos presidenciales. Finalmente, anunciaron que el primer debate, para los candidatos a vicepresidente, se llevará a cabo el 9 de enero a las 6 de la tarde, en una universidad privada de San Salvador. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.